Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Writer. Voy a hacer un documento y voy a hacer cuatro cosas que son fundamentales en cualquier documento. Y yo os digo que lo hago porque yo he visto documentos del Ayuntamiento de Estepona que no lo hacen. Y es muy triste ver un documento así. Es muy triste porque se nota la poca profesionalidad de esa persona, de ese trabajador. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí. No, no quiero que habléis. La droga y mi nombre. Así se va a llamar. Ya os digo que esto es porque tenemos que leer todos los días, pero para mí lee como que no. Selecciono el texto. Voy a poner la lupa para que veáis. Puedo cambiar tipo de letra. Un poquito más grande, tampoco mucho más. Lo voy a centrar. Esto tiene izquierda, derecha, centrar y justificar. ¿Vale? Por ahora lo voy a poner centrado. ¿Vale? Y nada más. Por ahora. Puedo cambiar el color, puedo hacer mil cosas, pero eso es cuestión de probar y querer hacerlo bonito. ¿Vale? Y ahora voy a lo que me importa a mí, que es la narrativa. ¿Ok? El texto este lo he cambiado, pero el resto del texto no. El resto del texto está en Liberation Series 12. ¿Vale? Y ahora lo voy a poner a escribir. Al principio solo la usaba de vez en cuando. La consumía se la dieron sus padres cuando tenía ¿Dónde pongo por primera vez? se la dieron sus padres se la dieron porque hay cosas que suenan mejor que otras. Sus padres se la dieron por primera vez cuando tenía tres años. y y se la proporcionaban siempre cuando lo veían aburrido para que no molestara. ¿Vale? Como sus padres también la consumían llegó un momento en que le consiguieron un dispositivo que le suministraba la droga siempre que quisiera. Eso fue en su séptimo cumpleaños. Nunca había sido tan feliz. Bueno, ya es un párrafo voy a hacer otro introducción la droga no sé qué. Poco a poco cada vez consumía más de esa droga pero como todo el mundo lo hacía bueno casi le parecía normal bueno casi todo el mundo porque había personas que no lo hacían o por lo menos él no las veía en el colegio haciéndolo consumiéndolas así que suponía consumiéndola así que suponía que no lo harían en casa espérate cada vez cada vez como más de esa droga a causa de ella los resultados en el colegio eran regulares pero como todo el mundo todo el mundo tenía más o menos los mismos resultados los mismos a él no le extrañaba bueno todo el mundo salvo los que usaban un extraño dispositivo llamado libro del que se podía leer no le encontraba ningún placer a leer porque todo era muy lento y se tenía que esforzar en unir las letras hoy es su duodécimo cumpleaños ahora viene el giro ¿vale? tú haces una introducción luego desarrolla un poco la historia yo no he metido más personajes que no me da tiempo el tiempo que tengo pero normalmente puede o no haber giro el caso es que hay primer acto segundo acto y tercer acto y en el tercer acto las pelis de Marvel que pasan en el tercer acto se juntan a los buenos malos se pelean a los buenos bla 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 todas las pelis son iguales ¿por qué te gustan las pelis de Marvel? exactamente por eso porque todas son iguales y sé lo que me van a dar y me gusta lo que me dan es mi droga yo espero cada año un par de 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 ¿cómo es? no sé cómo decirlo de de chute uff este vídeo me van a echar de la de Marvel para yo estar la cabeza arriba para yo estar bien pero es lo mismo a ver si me quitan Marvel no me voy a morir porque tengo otras películas que ver que me lo paso bien también pero las de Marvel me molan mucho ¿puedo vivir sin Marvel? sí entonces ya no es tan mal hoy es su décimo cumpleaños le han comprado un nuevo suministrador de droga mucho más moderno y funcional y ahora viene el giro ¿vale? ¿vale? ¿estabais pensando? ¿estabais metiendo algo? no esta es vuestra historia es la historia de cualquier niño de ahora ¿vale? hay gente que va a decir ¡oh! ¿qué está diciendo? peor peor no, esto no es peor es peor todavía pero bueno habéis entrado os habéis llevado a la sorpresa alguno habrá dicho ¡uh! es así si depende como lo cuentes puede ser así ¿vale? entonces yo lo he apuntado así porque creo que que está guay no me ha quedado mal del todo con el tiempo que he tenido está bien y ahora viene lo importante de esto cuatro cosas cuatro cuatro cosas hay que hacer cuatro ¿vale? a veces lo voy a repetir cinco veces a veces la aprendéis ¿cómo era la canción esa de el guasinéi? el terminéito ¿cómo era? el no 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 se baila así el no 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 ¿cómo era? el cuchi cuchi se baila el robocopo eso son cuatro cosas primero ¿veis el tirado este? no el de abajo que ayer estaba todo el mundo tirando de ahí no el de arriba lo cogéis y tiráis un poquito para la derecha ¿por qué? eso se le llama sangre de primera línea esto queda más bonito y si no queda bonito es como lo hace todo el mundo así que hay que hacerlo así quieto luego ¿ustedes veis esto aquí? esto a mí me mata yo tengo un top trastorno asesivo compulsivo yo veo esto y me entra el nervio me pongo a temblar sudo tiene que estar alineado por aquí y por aquí y para eso le doy a justificar ¿ves? y ya queda alineadito por los dos lados queda precioso y luego yo hago un texto de media página ¡ay! que feo queda toda la página en blanco bueno venga pues le voy a darle interlineado uno y medio queda más separadito para leerlo en papel mejor aunque ya casi nadie le lee en papel pero bueno queda más separadito ¿vale? que ponéis dos a mí me parece mucho me parece mucho dos pero bueno ya está dos pues yo me he dejado uno y medio voy a repetir otra vez uno el guasigney ¿cómo era? es que no me acuerdo el cruzadito no sé en qué el robocó el de arriba primero selecciono todo todo lo que haya escrito ¡pum! ¡uy! me he pasado no pasa nada dos el robocó justificar tres el interlineado y cuatro y más importante venga no vale de reírse ¿vale? esto es para lo que es venga otra palabra mal escrita aquí voy a poner la tilde otro fallo venga voy a meter otro error no debe ser un error es que los estoy metiendo para arreglarlo voy a poner todo el mudo en vez de todo el mundo para que vea que hay errores que no se corrigen repito otra vez otra vez ortografía a ver si tú te tuvieras que saber las palabras está bien pero si es que este te lo hace solo mira revisó ortografía y te va mirando palabra por palabra te dice que comprobando sí y te pone consumían sin tilde y te dice cómo se escribe bien y tú le das corregir y te lo corrige yo he puesto porque pone roja ahí droja y él pone roja ¿ves? y droga está aquí pues le di a droga y le digo corregir ¿y qué pasa? que yo cometí un error aquí que no encuentra que yo no me acuerdo donde lo he puesto todo el mudo como mudo es una palabra que existe no ve que es un error si se lo preguntáis a una ía una ía igual os dice eso es muy raro que esté ahí porque ella sabe entiende que la mayoría de las veces encuentra todo el mundo y va a decir eso está mal escrito pero esto no ¿podría hacer la prueba del detector de hecha no por eso aunque tú escribas un texto y le pases el corrector ortográfico no tiene por qué está bien tienes que leerlo otra vez y mirar palabra por palabra y una vez que ya estás tranquilo y contento pone fin yo quiero 100 palabras esto tiene 210 y no os preocupéis si la historia está bien es más imaginativa un vampiro me atacó y me mordió bueno que esto nadie va a escribir es la primera vez que vaya a escribir y me escribí eso y está bien contado también es como este contar la historia que venga un vampiro te ataca y te muerda puede ser un rollo si te lo cuento así o si está bonitamente contado o mola leerlo otra vez sangría de primera línea primero selecciono todo y voy sangría de primera línea que no os gusta aquí lo podéis hacer hasta para atrás o aquí o más para allá en el dos me da igual luego justificar porque si no lo justifica queda feísimo eso indica falta de profesionalidad y sobre todo falta de cuidado que la persona que está ahí no ha aprendido o no quiere hacerlo bien y eso da mucho coraje a mí me da coraje porque yo quiero hacerlo todo bien lo mejor que yo pueda el interlineado para que ocupe un poquito más si lo encuentro no está aquí y la ortografía que ahora me va a decir que no tiene ningún error ¿vale? perfecto esto vale también para inglés si escribía algo en inglés os lo comprueba así que no podéis cometer errores gracias gracias